Todos los días te quiero escuchar, todos los días quiero disfrutar De México para el mundo, con sentimiento profundo, desde Monterrey hasta tu ciudad Es tiempo de participar, el futuro ya está acá Mi raza quiero ver bailar y gritar más, 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 más Tu box Tu box Hola, ¿qué tal a toda mi gente hermosa de Monterrey, México y todo el mundo? Por supuesto, bienvenidos todos los de Puerto Rico, Ecuador, Brasil, Argentina Por supuesto, también por allá en Colombia y Venezuela Que están bien pendientes de la maestra al extremo Un beso para todos ustedes, mis amigos hermosos Que cada martes nos acompañan aquí en tu box televisión Monterrey Un gustazo tenerlos como siempre en línea Te recuerdo que el día de hoy estamos totalmente de lujo aquí con estos invitados Que tenemos el día de hoy Claro, ya lo sabes, a través de las redes sociales te lo hemos estado mencionando Que iban a estar presentes y lo prometido es deuda El día de hoy se encuentran aquí a mi derecha El señor Gerardo Guerra Lozano, presidente del Flash de Monterrey Este equipo representativo de acá de la Sultana del Norte De la PASL que ya está formando parte de esta gran liga Y pues vamos a tener todo respecto a la misma De mi lado izquierdo, derecha de tu pantalla El director técnico del equipo, Genón Martínez Así que bueno, vamos a estar por aquí En este espacio de 6 a 7 Esperemos que sea de tu agrado Te recuerdo el chat en línea en el costado izquierdo de tu pantalla Para que vayas haciendo por ahí Tus preguntas, saludos, lo que quieras Estamos aquí para servirte Bienvenidos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Señor Gerardo, buen día Maribel, un saludarte Muchas gracias por la invitación Y aquí estamos para responder todas las dudas Inquietudes y dar la información De nuestro primer partido del 3 de noviembre Claro que sí Genón, bienvenido aquí a la maestra del extremo ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Muchas gracias por la invitación Y ya pues con ansia de que empiece el torneo Y bueno, hemos trabajado muy fuerte Entonces vamos a ver qué pasa Claro que sí, pues bienvenidos a ambos También nos acompaña Aunque no está aquí a cuadro Detrás de cámaras, por así decirlo Se encuentra el señor Raúl Guevara El encargado de prensa Y de todas las noticias En cuanto al flash de Monterrey Bienvenido señor Raúl También este Por aquí ya nuestros amigos De la maestra del extremo Ya lo han visto Ya saben de quién se trata Porque pues ustedes no son nuevos Ustedes ya son de aquí de casa De tu box Televisión Monterrey Es la tercera vez que nos acompañan Y un gustazo tenerlos por acá Y pues ya saben No nada más el de hoy Sino siempre aquí tienen Y tendrán las puertas abiertas Muchas gracias Lo que se les ofrezca Esta es la casa del flash de Monterrey Internacionalmente ya todo mundo lo conoce Bueno pues vamos a hablar al respecto De la próxima ya gran apertura tan esperada Que será el próximo 3 de noviembre Ya saben ahí en la arena Monterrey Ya lo hemos estado diciendo Ahora sí ya la gente de acá del norte Sobre todo está pues muy entusiasmada De que se llegue la fecha Porque pues aparte de que es un recinto Tan conocido Es un recinto totalmente amplio De un ambiente de 100% familiar Y la gente ya estaba ansiando este momento En el que el flash regresara a su casa ¿Cómo se siente señor Gerardo De regresar por ahí a la arena Monterrey Y estar disputando pues una temporada Que ya va a comenzar próximamente Es un honor Maribel y un privilegio Que el fútbol rápido profesional Aparte de volver a Monterrey Vuelva al mejor escenario que existe Que es la arena Monterrey Y estamos invitando a todos nuestros seguidores A todos los aficionados No nada más del fútbol rápido Quiero aclarar que también Del fútbol soccer en general Tires, rayados o de cualquier equipo Van a ver el 3 de noviembre Ahí en la arena Un espectáculo familiar Como bien lo decías Así es Deportivamente hablando Estamos bien preparados Y en cuestión de De regalos y de activaciones Compatiladores y demás También listos para que la gente Se lleve un muy grat sabor de boca Que después de 3 años El fútbol rápido vuelve a la arena Monterrey Claro que sí Después de 3 años Ya la gente ansiaba ver A este gran deporte Como lo es el fútbol rápido Que cada vez está agarrando más auge Cada vez está la gente más Posicionándose dentro del fútbol rápido Y pues ya también los pequeñines Ya desde chiquitos Se empiezan a preparar en este deporte Y como usted bien lo menciona Tanto afición de acá del fútbol 11 Como lo son tigres y rayados Pues no cabe duda Que se van a dar cita Porque pues gracias a Dios Termina ya la temporada Y pues eso no va a estar ahí Interfiriendo en los partidos Que pues desde el 3 de noviembre Vamos a poder estar disfrutando Cada domingo Por lo regular van a ser en domingo Por ahí ya está el rol de juegos Cinco domingos Un jueves, un viernes y un sábado Así es Y como bien tú lo mencionas Bueno los aficionados de tigres y rayados Van a poder ver a Uno de sus ídolos Al diablo Ícono de tigres Por muchos años Y por el otro lado La otra balanza Al cabrito arellano Ídolo de rayados Tres veces mundialista En fin Estamos conformando un equipo Redondeando un equipo Que en lo deportivo Puede dar un muy bonito espectáculo Y podamos ser un equipo Que la mística siempre ha sido De llegar al campeonato Claro que sí Genoni ¿Qué tal Te sientes tú De estar ahora Como director técnico De dos grandes figuras Como lo han sido Y lo siguen siendo El diablo Núñez Y el cabrito arellano ¿Cómo te sientes tú De ahora ser El que les da Por así decirlo El que los pone en cintura En el equipo Para que se alineen Tener ese Ese privilegio Por así llamarlo De ser el Que manda ahí Pues no nada más Dirigiendo a ellos Sino también a todos los chicos Que cada uno Tiene su historia ¿Verdad? Porque el flash Ahorita se ha reforzado Con grandes figuras Sí, yo creo que no es No es fácil ¿No? Pero bueno Uno está De todas las experiencias Que uno ha vivido A lo largo de todo Lo que ha sido El fútbol rápido Y prácticamente Pues uno está He estado Me ha tocado la suerte Desde que empezó Todo esto Pues bueno Uno ya más o menos Sabe manejar ahí O trata de manejar ahí La situación ¿No? En cuanto a Arellano Y a Claudio Pues ellos Este Como lo he repetido Ellos son gente Que sabe jugar Y que No hay mucho que decirles Solamente ellos Tienen que estar bien Este Pues lo mejor Posible físicamente Para que estén Al parejo De los demás jugadores Pero Y solamente de esa manera Yo creo que Tanto ellos Nos pueden ayudar A nosotros Como nosotros También ayudar a ellos En lo que En lo que ellos necesiten ¿No? Y entonces Es difícil Si pues nada Es fácil Nadie No 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 Imagínate Si todo fuera Muy tranquilo Pues no tendría chiste ¿No? Pero Pero ahí vamos Ahí vamos Y la verdad es que Tanto Claudio Como Arellano Los dos tienen disposición Y tienen Y tienen Este En mente De que quieren hacer bien Las cosas acá Con el equipo Entonces pues eso te facilita Todavía más las cosas Así es Genón Y bien lo has dicho Y pues también Por ahí la gente Que realmente es aficionada Del fútbol rápido Que es afición De Hueso Colorado Como Alex Hernández Que le mandamos un gran saludo Que de seguro Por ahí está Alejandro Ahí en línea Es gran seguidor de acá Desde que inició La raza En aquellos tiempos Tú que estuviste jugando Por aquellas etapas De allá de la raza La furia ¿Cómo te sientes ¿Cómo te sientes de regresar A la arena Monterrey? No pues mira Muy Pero ahora como director Claro No bueno También como director técnico Pero también voy a tener Afortunadamente El chance todavía De poder jugar Este Y la otra parte Es que bueno Tengo a A Marco Coria Como mi asistente Entonces Él ha vivido Todas las Pues todas las etapas De lo que fue anteriormente La raza Y ha estado siempre ahí Entonces sabe Lo que quiero Sabe como trabajo Sabe lo que me gusta Entonces este Bueno por ahí Pues me Como voy a repetir Se me facilitan más las cosas Porque pues ya Él Ahí se encarga Por ahí cuando esté en la banca Entonces también Para tener yo La oportunidad de jugar Y pues sí O sea Imagínate Como me siento Al regresar a la arena Y todo eso La verdad es que es una emoción Muy grande Para Yo creo que no solo para mí Para cualquier jugador Que pise la arena Monterrey Pues Debe de comprometerse más Y bueno Estar ahí Y dar el Como yo siempre lo digo El 100% Y el extra Entonces Ya ansiosos De verdad Aquí estamos ansiosos De que empiece Pero pues bueno Hemos estado trabajando Bastante fuerte Entonces vamos a ver Que pasa el día 3 Que no va a ser un partido fácil Y al contrario Va a ser como Pues hasta Como un clásico Entonces Contra los equipos Con el equipo de la fiera Entonces Vamos a ver Ahí estamos Estamos trabajando Y dándole duro Para que salga lo mejor posible Así es Genoni Acabas de decir así Como que palabras claves Dices que El enfrentar a la fiera En su partido inicial Se va A dar Como un clásico Por así llamarlo ¿Considera usted eso Que así sea Señor Guerra? Sí, definitivamente ¿Quién conforma al equipo? Bueno pues Ex Ex Flashes Tú bien sabes Que tú estuvimos participando En la liga mexicana Dos torneos Claro Los buenos resultados Nos abrieron las puertas Para irnos a A Estados Unidos Con el apoyo De la gente de allá Con la mente siempre En llegar a los primeros lugares Bueno Se nos dio jugar la semifinal Entre 22 equipos Ahí en San Diego Desafortunada Efectivamente en San Diego Jugamos contra Detroit La otra semifinal Fue en Las Vegas San Diego Nos fuimos a A muerte súbita Y Caímos en gol de oro Con Muy buen sabor de boca La gente en San Diego Fascinado con el partido Muy buen nivel técnico Y al regresar a Macalem Bueno pues sale Un valiente Un aficionado De hueso colorado Al fútbol rápido Donde se anima A adquirir esa franquicia Y ahí es donde Se nos da la oportunidad Se nos abre la puerta De regresar a nuestra casa De regresar a esta ciudad Que vio crecer el fútbol rápido Profesional en México Y que mejor lugar De regresar a la arena Entonces con esto Te quiero decir Maribel Que Estamos echando Toda la carne al asador Vamos por La gloria Que en su momento La raza de Monterrey Tuvo en esta ciudad Tenemos un compromiso Muy grande Con esa afición De hueso colorado Del fútbol rápido Entonces estamos trabajando Como bien lo ha dicho Genomi Y como tú bien lo has visto Muy fuerte Tanto en directiva Como Como cuerpo técnico Y jugadores Por Llegar al mismo objetivo ¿Cuál es ese objetivo? Gustar a la gente Que la gente Este contenta Tú lo decías ahorita La arena Es un recinto Muy cómodo Para la gente Y llegar a Traer ese campeonato Para nuestra ciudad Así es Volverlo a traer Y regresar A la ciudad de Monterrey Además de Pues ya Con tantas cosas Que hay en la ciudad Y seguridades Y demás Pues regresar Esos espectáculos Bonitos Familiares Que se necesitan Realmente acá En la Sultana del Norte Para que la gente Y sobre todo Los pequeñines De chiquitos Vayan conociendo más Todo lo aconteciente Al deporte Al deporte que sea Es bueno Que los niños Siempre se vayan Empapando de este Y de esta ocasión Que mejor Que del fútbol rápido Y que se vayan Haciendo hinchas Desde chiquitos Flash de Monterrey Por supuesto Permíteme Mencionar Que es 3 de noviembre Es domingo Tú bien lo dices Va a ser una invitación Y nos estamos enfocando A las familias Así es Que vayan obviamente Con sus hijos Vamos a tener muchas promociones Ese día Queremos hacer algo inolvidable Que 3 años No haya tenido Fútbol rápido En esta ciudad Y que vuelva A la arena Monterrey Queremos que la gente Sienta y vibre Desde que entre a la arena Con una batucada Con regalos Que vamos a dar Y hoy también lo mencionabas Vamos a tener regalos A los primeros 300 niños Muy bien Con boleto pagado Se les va a dar su camisa Entonces van a tener Entonces van a tener Azul para los niños Rosa para las niñas Perfecto Y bien lo dijiste Para que sientan ya Lo que es esta franquicia Que está llegando a Monterrey Para quedarse Así es Para seguir En el gusto de la gente Y entre muchas otras cosas Que vamos a hacer Queremos que la inauguración Que arranca a las 4.30 Vuelvo a repetir Del domingo 3 de noviembre Sea algo que quede en la mente De sus aficionados Que estoy seguro Van a ir a apoyar Al equipo que quieren Al equipo del Flash Con estrellas Ex estrellas de la raza O estrellas de la raza Como lo quieran manejar De tigres De rayados En fin Que todos sientan Al Flash Como parte de su equipo Y que la afición Este contenta Claro que si va a haber Ahí todo un collage De jugadores De ex marcas Por así llamarlo De ex camisetas Y pues va a ser Como que una excusa Genial y perfecta Ese 3 de noviembre Para que todo el mundo Acá en Monterrey Y de ciudades aledañas Porque nos están viendo Allá en Reynosa Nos están viendo en Saltillo En Nuevo Laredo Saludos a todos ustedes Giorgio González Como siempre Allá en Saltillo También saludos para ti Para que se vengan Con toda la familia Es un domingo Pues cuatro y media Un horario muy accesible El partido por ahí Estará terminando A una hora considerable Para que se puedan regresar A sus hogares Y pues para que todos Salgan también Bien contentos Un ambiente familiar Y que lleven a los niños A los abuelitos También para que se ven Y se distraigan De verdad que ahí Cuando vas a los partidos Del Flash de Monterrey Vas a ver ahí Gente de todas las edades Y es un fútbol Que tiene mucha emoción La gente que no ha ido Que no conoce El fútbol rápido Por experiencia Los digo La primerita vez Que yo vi un partido Bueno fue hace mucho tiempo Muchos años Pero actualmente Cuando fui a ver al Flash De verdad que Dejen de decirles Que una emoción tremenda Yo vi de amistades Familia Que jamás habían pisado Un terreno En cuanto al fútbol rápido Quedaron emocionados Porque a cada ratito Goles La emoción En las gradas Ustedes mismos Dando regalos A la gente Un recibimiento Pues de lujo También Un trato muy especial A todos Y pues que mejor Ahí en la Arena Monterrey Además que van a tener Acceso ahí Pues muy cómodamente En cuanto a estacionamiento En cuanto al recinto Mismo Y pues son instalaciones Que pues están preparadas Para recibir juegos De calidad Como lo va a hacer A partir del 3 de noviembre El Flash de Monterrey Tú bien lo dijiste Maribel El fútbol rápido es emoción Así es Hay muchos goles Hay mucha cercanía Entre afición y jugadores Hay muchos regalos Hay música La gente se va a divertir Con toda la música Con activaciones Que vamos a dar Y en el tema De la comodidad Bueno pues La Arena Monterrey Está ofreciendo gratis El estacionamiento En la parte posterior De la arena Para todos los aficionados Va a ser gratis El estacionamiento Y mucha gente Nos ha preguntado En redes sociales Que cuánto va a tener El costo del boleto Es un precio muy accesible 100 pesos 100 pesos Todos los niños Menores a 12 años Van a entrar gratis Con boleto pagado Obviamente de los papás Más aparte Van a tener su regalo Su camiseta Del Fly de Monterrey En este primer partido Así es Así que va a ser Un evento Como bien lo decía usted Inminable Así se va a quedar Ahí marcado En la gente En la mente De cada persona Desde los niños Hasta los mayores Así que no se lo pueden perder Este partido De inauguración De temporada 2013-2014 En donde se espera Que todo mundo Vaya ahí A apoyar al Flash Desde ya Traigan la camiseta Bien puesta También hay que regalcar Que los boletos Señor Guerra En superboletos.com Por ahí también Los pueden conseguir En Taquillas de la Arena Y en Innova Sport A partir del próximo jueves 100 pesos El precio El boleto Los boletos Van a ser en zona general Maribel No va a haber Numeración Entonces entre más temprano Llegues a la arena Mejor lugar Vas a tener Vamos a tener Partidos preliminares De niños de 7 años De 3 a 4 de la tarde Las puertas de la arena Se abren 2 horas antes Y a las 4 De 4 a 4 y media Es el calentamiento Previo de los equipos Y a las 4 y media Empieza a hacer La inauguración Para las 5 de la tarde Dar inicio al partido Así es Así que no se lo pueden perder Ya saben Que más Estacionamiento En la parte posterior Gratis Camiseta Los pequeñones Gratis Boleto Con un costo Muy accesible Y pues bueno Ahí ya vas Esta vez Igual y dices Bueno voy a probar A ver el fútbol rápido No lo conozco Voy por primera vez Pero mira Vas a quedar enamorado Y encantado Del fútbol rápido Y más Hacerte fanático E hincha De ahí El flash de Monterrey También puedes pertenecer A la porra Como no Si te gusta por ahí El equipo Y dices no Yo de aquí soy Voy a estar viniendo A cada partido A casa A apoyar a este gran equipo Puedes formar ahí Parte de la porra Te recuerdo que en facebook Los puedes seguir Ahí en Monterrey Flash Ahí en el buscador Pones Monterrey Flash Le das seguir Y ahí te puedes enterar O aquí mismo señor Guerra Coméntenos Como pueden ser parte De la porra Bueno las redes sociales Del equipo Es www.monterreyflash.com Como bien lo decías Esa es la página Y pueden ver noticias Calendarios Videos En fin Hay una sección de Flash TV Donde pueden ver partes De entrenamientos Y demás En el facebook Que es Monterrey Flash Igualmente el twitter Y ahorita lo que comentabas De la porra Bueno pues ya hay gente Aficionada De Hueso Colorado Quique Romo Quique Romo Quique Romo Nuestro buen amigo Tiene ya su página La porra 6 más 1 Lo pueden buscar Lo pueden buscar ahí en facebook Y está apoyando al 100% Al Fly de Monterrey Hoy a las 7.30 Tenemos una reunión Precisamente con Quique Romo Para definir situaciones De como vamos a estar manejando La porra Videos Música Te digo Va a ser una fiesta Así es Una fiesta total 100% familiar Y bueno Genoni por ahí también Hay que escuchar la voz Del director técnico también Anda muy callado el día de hoy Genoni por ahí Se estuvo especulando De hecho lo hablamos Ahí en la rueda de prensa pasada Que vas a ser también Parte de los jugadores Vas a estar alternando Es cierto esto Mucha gente por ahí Tiene también la duda De que quieren verte jugar Que en aquellos tiempos Te vieron por ahí en la arena Y también quieren verte en acción ¿Es cierto que vas a estar por ahí? Sí Sí, sí Por eso mismo comentaba De que De que Marco Coria Va a ser mi Mi auxiliar técnico Entonces La idea es que Los partidos que yo juegue Él esté en la banca Y al revés Los partidos que él Yo tenga Que yo creo que él puede jugar Este Yo esté en la banca Para también ver Cómo está el equipo Y No sé Por ahí En una de esas Ya me Me enciendo más Y por ahí juego Todos los partidos Y Coria se queda Nomás en la banca Pero no, no, no Estamos coordinando Todo eso Y Afortunadamente Voy a tener el chance De jugar Y Todavía la verdad Es que Las piernas me dan Y tengo Tengo Buena condición Tengo Pues bueno Ya toda la experiencia En esto del fútbol rápido Entonces Honestamente He visto muchos jugadores Que creo que todavía Puedo jugar Así es que Como siempre ¿No? Pues dando mi Mi 100 Y poniéndole ahí El coraje Y las ganas Para que el equipo Este bien Entonces Qué mejor Que yo tenga El chance De poder participar Porque pues También me puedo Dar cuenta Cómo realmente Está el equipo ¿No? Yo creo que es Su punto a favor Y Pero Pues bueno Para eso Nos estamos preparando Estamos haciendo Las cosas bastante bien Pero finalmente Pues donde tenemos Que demostrar Es como dicen El día del examen Que es el domingo 3 de noviembre Entonces vamos a ver Qué pasa Y como andamos Espero y estemos Mejor de lo que yo creo ¿Qué fue lo que te motivó Para decir Bueno Ya casi me retiró El 100 de estar jugando Y ahora quiero ser Director técnico? Bueno Pues antes que nada Pues le agradezco A Gerardo La invitación Que me hizo Y la verdad Es que yo no me lo esperaba Este Bueno Cuando Él me dijo Pues ni lo pensé Ni tantito Porque yo dije No pues yo quiero ir para allá Porque finalmente Esto es mi vida El fútbol es mi vida Y es la La adrenalina El nervio Todo lo que uno siente El estar ahí Entonces Todo Todo desde Los 7 años Imagínate Tengo jugando fútbol Entonces Qué mejor que ahora Hubo este chance Y Dios sabe por qué Y pues bueno Ahora pues Lo que más quiero Es aprovecharlo Al igual que Que Como se le ha dicho A todos mis jugadores Hay que aprovechar Este chance Que tenemos Porque Finalmente Estamos Y vivimos De lo que nos gusta Entonces Ojalá y de verdad Lo entiendan Yo creo que sí Como yo he visto Lo han Entendido muy rápido Entonces Pues bueno Ya nada más Falta hacerlo en la cancha Finalmente es donde Tienes que hablar Ahí en la cancha Así es Así es Ya el 3 de noviembre Si Dios quiere Por ahí Ya se van a ver Los resultados De todo el esfuerzo Que se ha estado poniendo Desde que inició La pretemporada Hace ya Cuatro semanas Con esta Ya es la cuarta semana Efectivamente Y ya la quinta semana La próxima Ya vamos a tener La oportunidad De estar Pisando la cancha En la arena Así es Este Los entrenamientos Siguen siendo igual Hasta que ya arranque La temporada Me imagino por ahí Que se siguen preparando igual Si bueno Los entrenamientos Bueno Ya yo creo que Hasta la semana pasada Todavía fue Hasta el sábado pasado Todavía fue Pues un poquito Como que fuerte ¿No? Por la cuestión De la pretemporada Y ahorita Pues bueno Se trabaja más táctico Más fútbol Fútbol Y para que Los jugadores Traten de agarrar Mejor Y que entiendan También los movimientos O lo que yo quiero Entonces Este Ya ahorita Pues es más que nada Mucho táctico ¿No? Pero para tratar De llegar el día Como te digo El 3 de noviembre Y que cometamos Los menos errores posibles Al final de cuentas Este Fútbol rápido Es así ¿No? El que comete Menos errores Pues tiene mucho chance De ganar los Los partidos Entonces Debemos estar muy vivos En todo eso Por eso mismo Diario Les digo A los A los jugadores Que tienen que poner Atención De lo que les digo Y que agarren mis palabras Porque finalmente No se lo digo Porque yo quiero Sino porque Todas las experiencias Que he vivido Entonces Como te digo Todos los jugadores Han estado muy atentos Y bueno Y espero que estén Lo doble de atentos El día del partido Así es Totalmente atentos Y pues que se necesita Apoyar al equipo De casa Que pues ha tenido Muy buena aceptación La gente por ahí Dice ¿Por qué? Y me lo han hecho Las preguntas Vía inbox Señor Guerra De que me dicen ¿Por qué hacen hincapié? Porque hemos estado Hablando Del flash de Monterrey Desde hace Alrededor de unos Cuatro martes A la fecha Y nos dicen Por ahí Oye ¿Por qué hacen hincapié De que desde hace Tres años No ha regresado El fútbol Rápido De la ciudad Y que regresa Dicen Si yo los veo En casa Vería que juegan Pero pues por ahí Desconocen Que pues estuvieron Hace años Por ahí jugando Era por ahí Otro director Ahora ya está En conjunción Con ustedes Que es el vicepresidente Del equipo El señor Ordóñez Y pues por ahí Se preguntan Como que a qué se refiere Nos puede resolver Por ahí esa pregunta Es muy sencillo Tan fácil El flash jugó La liga mexicana En Casabella Así es Y vuelve el fútbol rápido De Estados Unidos Así es La PSL Exactamente Eso es lo que les queda Ahí como que La duda Exactamente El fútbol rápido De Estados Unidos A Monterrey Y vuelve a la Arena Monterrey Mucha gente también sabe Que me ha preguntado En la semana Por ahí a ver si les puede contestar También me dicen Bueno Y por qué no regresan A jugar allá En un estadio Que está en un gimnasio En el tecnológico Dice También podría haber sido Un buen recinto En vez de la Arena Monterrey Que contesta eso Si Cuando La raza jugó En el TEC de Monterrey Era el único recinto Que había Así es No da las medidas Así es Es un gimnasio Diseñado para el básquetbol No da las medidas Por ahí también tuvimos acercamiento Con el gimnasio Nuevo León Unido El nuevo gimnasio Nuevo León El que está en Barragán Exactamente Y nos da de pared a pared 51 metros Si a esa medida Si a esa medida Tú les quitas Un pasillo Le quitas Metro y metro De portería La cancha Da 48 metros No da las medidas Oficiales Por eso se está buscando Un recinto oficial Que no haya Peros Claro Si lo explico Y que todo sea En base a reglamento Y además Pues la liga americana Tiene su reglamento Y hay que respetarse Y si es una liga exigente Y no cualquiera Entra ahí No por eso Pues hay que hacer Menos a otro lugar Ni nada Simplemente es por reglamento Y es un reglamento Que hay que cumplir Al pie de la letra Que queden los pasillos libres Que la gente esté sentada Y total Los reglamentos americanos Así son destrictos Si Te ponen una serie De requisitos Claro Pero se cumplieron Bueno nosotros Estamos al pie de la letra En ellos Es por eso Que están confiando En nosotros Como parte De este proyecto De liga Y pues Estoy muy contentos Y con mucho compromiso Con nosotros mismos Con nuestras familias Y también con la afición Para hacer el mejor papel Y representar A esta ciudad Y a este estado Como estamos acostumbrados A hacerlo Siendo campeones Así es Como están acostumbrados Siendo campeones Y yo sé que Que traen todo Como dicen Traen todo en el morral Ahí para Sacar la casta En esta temporada 2013-2014 Por ahí Y dejar a toda La afición regimentana Con un buen sabor de boca Y se van a ser aficionados Van a ver Yo sé lo que les digo Por aquí Este Cada martes Vamos a estar trayéndoles Desde ahorita Les digo Todo lo aconteciente Al flash de Monterrey Cómo van Cómo va su rol de juegos Contra quién siguen Cómo van las puntuaciones Y por qué no Al rato ya de que No hombre Se van a enfrentar En la final A estos Y todo eso Por aquí Ya lo vamos a tener Fíjate que Estoy muy contento Como presidente del equipo Porque se está haciendo Se está conjuntando Un grupo de gente Y ese grupo de gente Nos hemos convertido En amigos Y cada quien Tiene bien definido Y Genoni Lo ha establecido Y nosotros como directiva Cuál es el rol De cada quien Así es Mientras cada quien Tengamos puestos Nuestros objetivos Nuestras metas Y las cumplamos Va a ser un éxito Y eso se me hace Que lo vamos a reflejar Dentro de la cancha Y fuera de la cancha Entonces Estoy muy satisfecho Y muy emocionado Genoni empezó La entrevista Diciendo eso Que estamos muy emocionados Y con esa adrenalina De que ya se venga El 3 de noviembre Y pum Que arranque Que arranque Y es el torneo Así es Nervioso porque ya Ya casi Es el tiempo De arrancar este torneo Sí Siempre tienes El nervio Pero lo normal O sea ya Una vez que empiezas A tocar el primer balón Yo creo que Se te pasa el nervio Entonces Es normal Es parte de Pero Te digo Yo lo que quiero Es que O lo que pretendo Es que mis jugadores Estén Lo más Capaz Lo más atentos Posibles Para este día Y Si ellos Hacen O hacemos En este caso Todo Como Como hemos venido Trabajando Yo no creo Que tengamos Problemas Y no va a ser Fácil Porque en ningún Partido En ningún Equipo Es fácil Y menos Que esto Que va a ser Un clásico Contra el equipo De la fiera Pero Yo me preocupo Por mis jugadores Y yo sé Que van bien Vamos a ver Que pasa Y espero Y más Les vale Que ande bien Porque Que no Entonces El otro día Aparecen en Chipinque No Si no Ahí tú te metes A ver Con permiso Yo también juego Y te pones la camisa Y les demuestras No Pues si Esa es la idea También voy a jugar Y eso Pero Te digo Van bien Van bien Yo confío Mucho en que Se están haciendo Las cosas Lo mejor posible Entonces Vuelvo a repetir Pues ahora si Que nos tenemos Que esperar Al 3 de noviembre Porque ahí es Ahí es el examen Final Y ahí hay que ver Quien es quien Así es Hay que ver Quien es quien Y pues ahora Contigo al mando Esperemos por ahí Que el equipo Demuestre De lo que está hecho Y que saquen por ahí El triunfo Si les quiere Por ahí El 3 de noviembre Señor Guerra Ya tiene la lista De los oficiales Ya ve que por ahí En la conferencia Nos mencionó Que eran 33 Los que estaban Por ahí entrenando De ahí se iban A quedar 22 Pero solamente 18 Son los que se registran Evidentemente Ya por ahí Ya está Nos puede decir Ya de una vez A toda la afición De aquí De la maestra Al extremo Los nombres oficiales De los que van a conformar El Flash de Monterrey Estamos ya En las últimas En un 95% De la emisión Del roster Ya nada más Quitando temas De visas Temas Muy importantes Y yo creo La próxima semana Ya con la cancha Montada Ya con nuestro uniforme Y todos vamos a hacer La presentación oficial De los 18 jugadores Claro Fíjate Maribel Hemos estado mencionando Cómo nos hemos reforzado Perdóname Deportivamente Y no hemos hablado De lo administrativo También es un orgullo Para mí decir Que el contador público Jorge Urdiales Claro Presidente de Rayados Está como asesor De nosotros Está guiándonos Por buen camino Dándonos Su consejo Su asesoría Su conocimiento Su experiencia Para que este proyecto Llegue al objetivo Y a las metas Que nos hemos trazado Desde que platicamos Con el contador Urdiales Confío en nosotros Le gustó el proyecto Está muy motivado Está al 100 Con el equipo De hecho Ahorita estuvimos En una junta con él Entonces Pues muy contento De que nos esté apoyando Y mencionando Y mencionando una frase Que siempre El señor Urdiales Nos ha dicho En las diferentes juntas Y demás El es contador Y a él le gusta sumar Y multiplicar Todo lo que resta Y divida A un lado Entonces esa es la idea Que traemos Todo lo que suma Y todo lo que multiplica Bienvenido Lo que resta Y divida Fuera del flash Claro que si fuera el flash Y ahorita nada más Se están concentrando En pues tomarlo mejor Y por eso se reforzaron Desde administrativamente Hasta la parte técnica Y de todo Desde la raíz Arrancaron Pues lo que no servía Como dicen A la basura Porque una gran ciudad Merece otro gran equipo Y que mejor Que el flash de Monterrey Totalmente renovado Muchas gracias Por esas palabras Y es un compromiso Tanto como te lo decía Con nuestras familias Con nuestra afición Los patrocinadores Obviamente De demostrar Que el trabajo Aquí en esta ciudad Se hace Y se hace bien Así es Aquí en Monterrey Las cosas se hacen bien Porque si no Ni para qué hacerlas Y pues como Buenos empresarios Acá en el norte Hay que demostrarle No nada más A la afición de aquí De Monterrey Sino a nivel mundial Que son los mejores Y lo van a demostrar Por ahí A partir del 3 de noviembre Que ya están Con toda la actitud Con toda la pila Para que ustedes Se den cita Ya saben El 3 de noviembre A las 4.30 arranca El partido Para que vayan a apoyar El flash de Monterrey Lamentablemente Te voy a dar un compromiso Ya por medio de Raúl En el transcurso de esta semana Tú en tus redes sociales Claro Manejar Algunas promociones Claro que sí Y hacer llegar Algunos boletos Para que tú lo regales Con todos Nuestra gente Que nos está siguiendo Claro que sí Y que la próxima semana Puedas otorgar Esos pases dobles Para que vayan Y nos acompañen Claro que sí Gracias Muchísimas gracias Se lo agradecemos Señor Raúl Gracias también Y pues la gente Nos sigue Ya se está haciendo Por aquí presente En el chat En línea Están ahí Por ahí Mandando saludos Como por ejemplo Carlos Pierre Rodolfo También por ahí Nos dice Él está en Chihuahua Que los apoya También por aquí A Betito A Karina Que están aquí En el chat En línea También Aficionados Del flash También A Pires 999 También por aquí A Juash A José Pérez Que está desde El Distrito Federal Igual que a Benjamín Montiel Allá en el DF Y a mucha gente más Que está por aquí En el chat En línea Así no se presenta También vía inbox En las redes sociales También Están por ahí Ya pues saludándoles Y les desean Todo el éxito Al flash de Monterrey Por supuesto Y pues lamentablemente Ya tenemos que concluir Ya llegamos a A la cúspide De esta entrevista Porque pues Ya tienen que irse A preparar Por ahorita Este Van a una juntita Por ahí Con la gente De la porra Del flash de Monterrey Que pues Les van a estar apoyando Por ahí El 3 de noviembre También antes De que se vayan Pues volvérselos A dejar este En claro Que este es su casa Señor Guerra Lo que se le ofrezca Aquí en tu box Monterrey Cualquier nota Señor Guevara Genoni Bienvenidos Y siempre va a estar aquí Las puertas abiertas Para ustedes Si quieren compartir A la afición Ya saben Aquí pueden venir O mandarnos Oye Dile a la gente Que esto Lo que sea Este es su casa Ustedes mandan aquí también Muchas gracias De veras Este Y nos sentimos Así Con mucha confianza Ya tenemos tiempo De platicar De estos proyectos Y de saber Que es lo que está Haciendo el flash Entonces pues Muy agradecidos Y con mucho compromiso Con todos Ya nos están pidiendo Aquí las playeras Dice Piras999 Dice Playeras del flash Regalen Dice Este también dice Gilberto por aquí Dice Yo quiero boletos Por favor Este claro que sí A partir de La próxima semana Bien pendientes Aquí ya lo dijo El señor Guerra Y va a estar ahí En conjunción Con el señor Guevara Encargado de todo esto Para hacernos llegar Playera Regalos Los boletos Para ustedes Para que estén bien Ahí A gusto Apoyando al equipo Y se hagan fans 100% del flash De Monterrey Claro que sí Cuenta con ello Y en el transcurso De esta semana Tú manejalo En tus redes Y que la gente Empiece a aprenderse Emocionarse Y los esperamos El 3 de noviembre Claro que sí A partir del 3 de noviembre Por lo pronto Oficialmente ya sabes El cabrito Arellano Es jugador de rayados Y el Diablo Núñez Ex jugadorazo Por supuesto De los Tigres De acá de Monterrey Ya son parte De ahí De este gran equipo Ya el otro martes Te voy a dar más detalles No nos vamos a adelantar todavía Falta tiempo Este por ahí Para el 3 de noviembre Algo más que añadir Antes de retirarnos Genoni No nada Solo agradecerte La invitación Y que la gente Sepa que Que vamos a dar Todo 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 lo que Lo que tenemos Para darles alegría Y para que se vayan contentos Y como siempre lo he dicho Para que tengan Un equipo ganador Entonces Ojalá y nos puedan apoyar De verdad La gente que más pueda ir No les vamos a fallar Eso les Les prometemos Claro que sí Genoni Muchas gracias Por haber estado aquí En este espacio De la maestra al extremo Y pues esperemos por ahí Que te vaya muy bien El 3 de noviembre Vamos a estar por ahí Tomando todos los detalles Para transmitirlos aquí A toda la afición Muchas gracias Estamos a la orden Claro que sí Gracias Señor Guerra Muchas gracias Y un saludo A toda la afición Ahorita comentabas de Chihuahua Bueno hay un jugador Leonardo Que está con nosotros Que es de Chihuahua Leonardo Exactamente Entonces También está presente Gente de Michoacán La Paola Muñoz Saludos hermosa La hermana de Muñoz de la América Está presente aquí En el chat en línea Hermosa Un beso hasta Michoacán Pues estamos representando Todo México Todo México está en el flash Muchas gracias Por esas buenas vibras Y vamos a sacar adelante Este proyecto Que ya es una realidad Y pues muchas gracias Maribel por tu invitación No al contrario Este es su casa Y pues bueno mi gente Esto fue el flash de Monterrey Estuvo aquí con nosotros El señor Gerardo Guerra Lozano Director de el flash de Monterrey Y Genoni Martínez El director técnico De este mismo equipo También detrás de cámaras Estuvo el señor Guerra El señor Perdón Guevara Raúl Guevara Estuvo aquí el encargado de prensa Al pendiente También saludos para usted señor Muchas gracias por estar por acá Y bueno pues Vamos a un corte musical Regresando No se pierdan la entrevista Con Josgar Gutiérrez Por supuesto Portero de El Atlante Y de este exjugador También de Los Rayados Walter Erbiti Que estuvo muy buena la entrevista No te la pierdas Regresamos con más De La Maestra al Extremo Regresamos con más De La Maestra al Extremo Gracias a toda la gente A todo México Mi México Precioso Que están ahí En línea Saludos a toda la gente En línea Que está por aquí En el chat En línea De verdad que Aquí lamentablemente En el chat En línea Hay una persona Que se está haciendo pasar Por mi amigo Carlos Pierre Que es uno de los mejores fotógrafos De todo Monterrey Y están haciendo Como que si son Carlos Y de verdad que no es Carlos Y no es como que agradable Que estén haciendo ese pasar Por mi amigo Carlos Pierre Pero bueno Pero bueno mira Carlitos Mientras hablen de ti Es porque Como dicen Este De que murieron los quemados Y que si Hablan de ti No sé Que hay mil dichos Verdad Ya se me olvidaron Porque realmente No es ni relevante Hablar de ese tipo De personas Pero mira Carlos Por algo te están mencionando Al contrario Te elevan a ti Tu fama De gran fotógrafo Mira por algo Te estoy mencionando Excelente Fotógrafo Amigazo Un besito para ti Y un gran abrazo Carlitos Pierre Y a toda la linda gente Que está por ahí En el chat en línea Y mi papá también Que ya está por ahí Este Saludos para ti papá Te amo mucho También ahí está por ahí Rosy También mi tía Marta Ahí en la casita Que ahorita saliendo Vamos a ir a comer Un caldito de res bien rico Que me preparó Rosy Por ahí Súper delicioso Porque tengo que comer Cosas sanas Ya me dijo el día de ayer El doctor Nada de grasas Harinas y picantes Como quieran No como ni una de las tres Pero pues por si las dudas Hay que comerle Más sanito También saludos A mi hermosa amiga Ale Un besito para ti Gracias por todo Todo También saludos A Huash Que está allá En Chiapas Por supuesto Dice la Mari Bonita tarde Y presente También anónimo 0427 Manda una carita También saluditos A Rodolfo A Pauño Hermosita Que linda Que estás ahí en línea La linda hermana De Moisés Este porterazo De la América Desde Michoacán Está conectada Un beso Para ti También a Pablito Villalobos Allá en Santa Catarina Y bueno pues ya se fue La gente del Flash Ya ahorita estábamos ahí En la sesión de fotos Que van a poder ver por ahí En las páginas De Tu Box Monterrey En el Facebook Y en el Twitter También en Arroba Tu Box TV Ahí las van a ver Y también en mi Facebook personal Y bueno por ahí Ya me estaban diciendo Que me van a mandar regalitos Están bien pendientes Para que sigas Martes tras martes Las transmisiones De La Maestra del Extremo Para darte esos obsequios Que ellos con mucho cariño Y mucho gusto Nos van a dar Aquí a todos los seguidores De La Maestra del Extremo Y también de Tu Box TV En Monterrey Porque Tu Futuro Es Hoy Y bueno pues Tan esperada la entrevista Te dejo mi gente hermosa Con la entrevista De Walter Erwitt Y eso es genial Estuvimos por ahí Entrevistándole Vos sabés Y de maravilla De maravilla Y la calidad humana De él La persona La disponibilidad De verdad que Eso es genial Aparte de ser genial Ahí un jugadrazo También del Atlante Que el sábado pasado Dios mío Este no les fue tan bien Ahí con los tigres De verdad Yo tenía una controversia Tremenda Ahí en el estadio Ahí vibrando De emoción Con mi hermanita Lari Con Andrés Con Dani Con Agus Con todos mis primos Ahí Anduvimos ahí en el estadio Y pues bueno Lo bueno que ganaron Los tigres Quedaron felices Ahí Con Ay Juash Ahí mandando la carita De que Perdió el Atlante Ay Este Quedamos ahí felices Porque los tigres ganaron Porque era bien importante Ya ves que están ahí en el lugar Número 12 de la tabla general Estaban la semana pasada Este Y pues eso era esencial El triunfo Para que los vaya posicionando Un poquito mejor Para el Atlante también Como lo dijo Jos Gard Que ya lo vas a ver aquí Más adelantito Era también esencial Sacar el triunfo Porque Pues ahí les ayudaba En lo porcentual Ahí para no bajar Y toda esa cuestión De puntos Pero bueno Este Esta entrevista Estuvo por ahí Previo al partido Tigres Atlante Acá en el volcán Ahí en la Sultana del Norte Te dejo con esta entrevista De El Petiso Loel Magoso Genial Walter Erbiti Vamos con esta entrevista ¿Qué tal mi gente? Fox Televisión Monterrey Soy su amiga Maribel Gutiérrez La maestra Y me encuentro El día de hoy En una entrevista De maravilla Ya sabes De hecho No tiene Ni presentación Alguna Porque Pues tú Seguimos de acá En Monterrey Nuevo León Ya sabes De quién se trata Estamos con el Mimísimo Walter Daniel Erbiti ¿No es verdad? Bienvenido Walter ¿Pero es que tú? No Al contrario Es un gustazo Ahora que Estás formando Parte de este equipo Los Pozos de Hierro Del Atlante Pues un gustazo En la Sultana del Norte ¿Cómo estás? Bien Es un buen contento De poder volver a A la ciudad Después de tanto tiempo Para ver esta situación Es una buena Me parece muy triste Sí Bueno agradecido Por el cariño de la gente Claro que sí Me imagino que Como lo acabas de decir Te encuentras feliz Porque Perteneces a los rayos Mucho tiempo Y acá la gente Independientemente Traigas puesto El color De otra camiseta Que está ahorita Portando el nombre De otro equipo La gente Te reconoce Tu trabajo Como jugador Te reconoce Tu talento En el terreno De juego Y pues eso es De admirarse Que la gente Todavía Aunque son de otra Camiseta Te admiran Yo creo que a veces Es de manera excesiva Simplemente Es un buen estudo Claro Le agradezco el cariño Y lo trato de De mostrar de esa manera Pero La gente del mundo Ahí es demasiado Cariñosa conmigo Tiene mucha exclusividad Te demuestran todo su cariño No todo el apoyo Yo soy consciente De que no lo merezco ¿Y por qué crees que no lo merezco? Yo soy un sucio De acuerdo a este Mi trabajo Es Beneficio del equipo Y después Voy en casa Entiendo Tiene tanto cariño Por el club Tanto amor Por el equipo Que también Se lo transmite a los jugadores Pero Esa visión tuya Es buena Saberte Lo comparto En mi personal El que Entres a una institución Te pongas La camiseta De una institución Cuelgues Y como dijo Simplemente Es un trabajador Es un jugador Y que bueno Es un plus Que la gente Te quiera Te admire Te respete Te valora Pero bueno Gracias a Dios Es un poco más Más cálido Y más confortable Que la gente Se identifique con vos A que no lo haga Pero Siempre soy consciente De cuál es mi lugar Mi lugar Es simplemente El busco ahorita Que el trabajo Me pone contento Y le agradezco a Dios Tanto cariño Pero Este cariño Tiene que ser para el club Y para el equipo Más que más Para el grupo Y cómo te sientes Ahora con la gente Allá en Guitana Roo Cómo te han recibido Mucho sol Mucho sol Mucho calor Sí Mucho calor He vivido por allá Y es una tierra caliente Se disfruta Se disfruta mucho Estoy realmente Muy contento Con los compañeros que tengo Principalmente Porque es el central grupo Y después estoy en un momento Del club Donde estamos Tratando de salir adelante Trabajando para Para crecer Y bueno Esperando que mañana Nos hagan bien Sí Mañana Un encuentro Tan esperado Para los ratios Porque Pues en la jornada La jornada pasada Los fueron a visitar Los rayos allá A Cancún Y le ganaron Por supuesto Gracias a Dios Sí Eso los hizo que Pues dejaron estar ahí En la tabla En los últimos números Y ya los hizo Posicionarse ahí Mejorcito Ya están con más puntos ¿Qué esperas para mañana En Tigre? Ganar Ganar Necesitamos ganar Nosotros más allá De la situación Que contamos en la tabla Hoy Nos muestro Es a la mezcla Tenemos tiempo acá A mayo del año que viene Para poder conseguir Nuestro partido Claro Necesitamos ganar Porque nosotros Tenemos que tomar la tres Para poder ganar En confianza En la ciudad Que es lo que nos está faltando Claro Entonces mañana Esperemos que Pues por ahí No te escuchan en Tigre Porque no te van a ir De hecho Sí Mucha afición Tigre De ahí Pablito Señor de Tigre Sorry Pero bueno Ahora estamos con el potro Y mañana A ver cómo les va Ahí en el volcán Bueno Esta transmisión Ahorita la están viendo Es en martes Ya jugaron Se supone Pero ahorita Estamos totalmente En vivo Un día previo Al partido De los Tigres Que juegan mañana En el volcán A las 7 Esperemos que por ahí Les vayamos muy bien Walter También quiero preguntarte Por ahí Cierta gente Que se ha ido El orgullo De los rayados Sobre todo Tiene por ahí La controversia De que si vas a regresar A algún equipo De allá De tu sierra De Argentina ¿Tienes a tu plan? Hay que hacer Miren tu importancia En el próximo Partido de mañana Tu único plan Es el presente Hoy Aredebo al club Donde estoy Estoy muy contento De estar En el próximo En el próximo Y con la idea Fija Después de hacer También la cosa No me gusta planear A largo plazo Es muy importante De la día a día Es correcto Y esa es una excelente visión También la comparto De estar Compartiendo varias cosas Sí, eso es bueno Porque de verdad ¿Para qué te preocupas? Todavía ni van a pasar No, a lo mejor pasan No A lo mejor pasan No pasan Y aparte Dios Es el que te va a poner aquí Te va a poner acá Tú solamente te vas a dejar guiar Y a dar todo Es decir Que eso es lo que Deben de tener Muchos especiales Y a dar todo Es decir Así es Lo más Quiero Compartir a todos Sus seguidores Tanto de la clase Como de Para otros Yo le agradezco Sobre todo A la gente de Montenegro Ya que nos fue En el momento Para hacerlo De gran cariño Como el principio De que después De tanto tiempo Se acuerdan De todo Y Lo agradezco Únicamente Espero Poder Responderle De la manera De tal manera Posible A veces Es difícil Atender a la gente Porque nosotras Hemos poco tiempo Por las concentraciones Por el entrenamiento Pero Que sepan Que estoy agradecido Que siempre Lo guardo Con gran cariño Y lo guardo En el mundo Me conoce Claro que sí Walter Antes de pedirnos A los amigos De tu voz Un saludo especial Para tu voz Televisión Por favor Sí Bueno Soy Walter Erwiti Como se nombraron Quiero mandarle Un abrazo A la gente De tu voz Televisión Un gran programa Que lo disfruten Muchos Gracias También saludos Por favor Para David Guerrero El productor De La Maestra Al Extremo David Guerrero Que es súper Seguido Tenemos un abrazo grande Para David Guerrero Gracias por el apoyo Claro que sí Walter Muchas gracias Bueno Y gente De La Maestra Al Extremo Este fue Walter Erwiti Desde los otros De Hierro Del Atlante Seguimos con Ahí 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 quedó la entrevista Tan espera De Walter Erwiti A todos los Fanáticos Rayados Ahí David En control También bien Bien contento Ahí Todo pavoneante De que Ay Eso genial Gracias por el apoyo David Guerrero Le dijo Erwiti Espero que haya sido De su agrado Mi gente De esta entrevista Por ahí Bueno Los que estuvimos Al pendiente Del partido Atlante Tigres Sabemos bien Que Erwiti Hizo un golazo La verdad Este Que no podía Dejar de hacer gol Aquí en la Sultana Del Norte Por ahí Cuando entró Al terreno De juego La verdad Fue bien Abucheado Por todo mundo Pero déjenme Decirles Que ahí Al ladito De donde yo estaba Si hubo uno Que otro Contados Hasta Con una mano Y me sobraron De dos Pero por ahí Escuché las palmas Ahí aplaudiéndole Ahí a Erwiti Al entrar Al terreno De juego Por ahí Pues se le reconoce Que fue Y sigue siendo Un gran jugador Y como bien lo dijo Ahí en la entrevista A él no le interesa Si van ahorita mal Ahí en el Atlante O están en los últimos lugares No Él ahorita se enfoca En el hoy Solamente en el hoy Dios lo tiene ahí Lo dejó bien en claro Y pues bueno Este Ya lo que venga Para cuando él Por allá de mayo Del próximo año Concluya su Su temporada Ahí con el Atlante Pues ya veremos ahí Si permanece en el equipo Se va otro O a ver Que noticias nos tiene Y bueno mi gente Pues tan esperada La entrevista del Jossger Por supuesto Del flaquito hermoso Que por ahí estuvo Este también Enfrentando a los tigres Bueno por aquí Este nos dejó esta camisa Este Pero bueno Esta es mía Ah Por ahí David Que luego Luego es la camisa De Jossger Ah cuando llegué Este sí Muchas gracias Jossger Ahí por el obsequio Este pues estuvo por ahí Dejándonos también en claro Muy bien Que él estaba preparándose Para este grandísimo Encuentro ante los tigres Que sabe muy bien Que era muy difícil Pero bueno Escúchalo ahí Este Tú De viva voz de él Ahí te dejo Con la entrevista De Jossger Que toda la gente Por ahí en el chat En línea Paola Rodolfo Este Piras Todo mundo Está por ahí Preguntando Por el flaco Ahí de que Ey que onda con el Jossger Paola prometido Cuando hable con él Le voy a decir Que te mando un gran beso Esta entrevista Bueno pues Este fue previa Pero bueno Aquí lo tenemos En tu box Televisión Monterrey En la maestra Al extremo Disfruta a Jossger Gutiérrez Cerna Por supuesto Portero del Atlante Bienvenidos Si vos te le dices En Monterrey Me encuentro Efectivamente Desde la ciudad Del norte Ya lo sabes Aquí en Monterrey Entrevistando A uno de los jugadores De el potro De hierro Del Atlante Ni más ni menos Estoy con el portero Jossger Gutiérrez Desde Sinaloa Para el mundo Claro que sí Pues ¿Cómo estás De estar Bien Bien Contento de estar Acá en Monterrey Es Bueno Ya nervioso Para el equipo Ya desde hoy ¿Nervioso? Si Los nervios Se viven Desde toda la semana Son nervios Normales De un partido Además Que es un equipo De diferentes Que normalmente La cancha De ellos Se llena Y bueno Esos son partidos Normales Sí Donde un estadio Luce totalmente lleno Donde la afición Hace que te den Esos nervios De estar atajando Correctamente En tu portería Y defenderla Y pues bueno Me imagino Que hay que prepararse Del siempre De hoy Efectivamente Sí Uno se prepara Desde Desde El principio De semana Para el partido Para hacer Las cosas De la mejor manera Te repito Jugando contra un equipo Como quieres Con tanta afición Un equipo de respeto Claro Una gran institución Son partidos Que visten Son partidos Que jugarlos Que visten Y todo el mundo Quiere jugar Ese tipo de partidos Sabemos que El estadio Normalmente Está lleno Juega contra Quien juega Tigres Pero al final De cuentas La gente no juega La gente hace Su labor En la tribuna Y bueno Nosotros Nos encargamos De hacer lo nuestro En la cancha Claro que sí Y así como lo hicieron Allá en la jornada Pasada Allá en su casa Allá en Quintana Roo Ante los rayados Que pues bueno Salieron avances Se llevaron el triunfo Se llevaron los tres puntos Que eso les ayudó mucho A posicionarse Ahí en la tabla general Evidentemente Y pues así como Le ganaron a los rayados ¿Qué esperas tú En el día de mañana En Tigres? Pues sí Ojalá que Ojalá que Podamos Con Tigres también Si bien es cierto Que jugar de visita No es lo mismo Pero Pero tenemos Con qué Tenemos creo que El ánimo Muy muy arriba Con ese punto Sobre rayados Que no es un equipo Chico tampoco Un equipo de mucho respeto Claro Gran ficción Gracias a Dios Pudimos salir adelante Aún viéndonos En el marcador Al principio Del partido De abajo Pudimos remontar Ojalá que El día de mañana Podamos salir También avante Contra Claro que sí Esperemos que mañana Pues les vaya muy bien Por ahí En determinado juego Y pues no hay Selección alguna Y que se lleven También los tres puntos Que les haría mucho Mucho bien ¿Verdad? Es que Ahorita la afición Ya está existiendo Sí Aparte Los puntos Obviamente Como todos los equipos Los queremos Para Sobre todo Muchos Para Saber El problema En el que estamos En el 0% Pero Pero Digo Hay que Hay que Hay que Jugarlos Los partidos Yo creo que Ya no hay partido Fácil Más contra Un equipo Como Tigres Pero te repito Nosotros Tenemos lo nuestro También Y desde la llegada Del profe Israel Creo que se ha visto Un Atlante Un Atlante Diferente Con otra cara Y estoy seguro Que el día de mañana Vamos a mostrar Muy buena cara Para nosotros ¿Te has sentido Bien apapachado Con la fija Ya en alguna hora Ya en el 0% ¿Te has sentido Sí La verdad Que desde que llegué La gente Me trató bien Tanto Tanto Mis compañeros Que me recibieron Muy bien Así como La afición Que hay Que hay En Cancún Y no solamente En Cancún En todas las plazas Donde Donde vamos a jugar Siempre hay Hay gente Atlantista Y la verdad Que me han recibido Muy bien Es cosa que agradezco Estoy muy contento Vivo la verdad Muy contento En Cancún Se vive Espectacular Y bueno El equipo El equipo Sí con sus problemas Pero estoy seguro Que vamos a salir adelante Dejando lo que tenemos Que dejar en cancha ¿Qué planes hay Para Jorgar Ya que termine El año de préstamo Que se convierte Para el Atlante Mira Exactamente No sé Exactamente No sé Que siga Ojalá que Que sigan buenas cosas Yo estoy trabajando Para eso Primero que nada En mi cabeza Está Seguir jugando Más bien Seguir jugando Este torneo Que sigue Y este Lo que queda Este Pero Pero con mi mente En salvar Atlante Ya después Ya después Dios dirá Lo que venga Creo que va a ser bueno Si Dios quiere Que siga acá Yo contento De seguir en Atlante De seguir jugando Para Atlante Y bueno Yo pertenezco a Cruz Azul Tendré que reportar En un año Cruz Azul Y también ellos Tienen parte importante En esto Ellos podrán Decidir también Extrañas A tu asunción celeste Mucho 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 Se extraña Se extraña Muchas cosas De Cruz Azul De las mejores instituciones De México Mucho cariño Lo tengo La gente lo sabe Nunca lo he negado Estoy muy agradecido Con la gente de Atlante Porque me brindó La oportunidad Para poder jugar Pero Cruz Azul Va a ser mi Va a ser mi amor Siempre Por los muchos años Los que Los que viví en Cruz Azul Y muy orgulloso De haber salido De una escuela como Mucha gente Que pregunta Sobre todo Los celestes Los afisionados Celestes Bueno Si yo ya siempre Estuve perteneciendo A la institución Azul Evidentemente ¿Por qué De repente Permitir ese préstamo E irse Si él Adoraba al equipo Y ya te veían En un día Envejeciendo En Cruz Azul No sé No sé No sé No sé No sé Son cosas Son cosas Del fútbol Son cosas del fútbol Hay que saber Que uno es profesional Y se dan En estas cosas Para mí fue Un paso difícil De asimilar Porque te repito Fueron 16 años Los que viví en Cruz Azul Totalmente Me hice como persona Como jugador Como profesional Pero bueno Ellos junto conmigo Tomamos la decisión De ir a préstamo Atlante De tener participación Que era lo que yo Estaba buscando Entonces Más que nada Por eso Por tener acción Por tener actividad Decidí que era Una buena Una buena opción Para ir a jugar Y gracias a Dios Creo que he estado Haciendo bien las cosas Mi intención Es seguir haciéndolo De la mejor manera ¿Para qué? Para ayudar a Atlante A salir de la entidad ¿Sientes tú que has perdido Así como cierta Afección por Los seguidores celestes Que te hayan dejado De admirar Mi trabajo No Yo creo que Yo creo que no Fíjate Me di cuenta Que cuando regresé Al Estadio Azul Ahora que jugamos Contra el Estadio Azul La gente me recibió Muy bien Muy muy bien La verdad que Estoy muy muy agradecido Con la gente Y ahí En cuentas De las redes oficiales Veo que me siguen apoyando Veo que Veo que están al pendiente De lo que yo hago Y eso es algo Que se agradece Y que se va a agradecer Háblame de esta foto Donde se te ve Que en el azul Luces de maravilla Sí, esa foto Esa foto es en el azul Exactamente Y mira mi cara Mi rostro Seguramente estaba Jugando Jugando con alguien De los fotógrafos Con alguien Seguramente estaba Haciéndole caras Y bueno Una imagen Dice más que mil palabras Claro La imagen habla Por sí sola Yo estaba feliz En ese partido De regresar a mi casa De regresar al Estadio Azul Vi a mucha gente Que me quiera Y a mucha gente Que quiero Exactamente Gente que extrañaba Y te digo Regresar En ese día Al azul Para mí Es algo especial Porque se me hagan La compras Claro que sí Oscar Bueno Pues hemos llegado Al final de esta breve Entrevista Con Oscar Gutierrez Jugador Porquero Excelente De ahí Del Atlante Por supuesto Algo más Que quieras agregar Algún centro Para toda la gente Que te sigue Tus fans No, gracias Agradecer a la gente Que me apoya Agradecer a toda A toda la afición De Atlante Que nos está apoyando Mis fans Que siempre están Siempre están pendientes De lo que hago Y nada más Mandar un abrazo Para siempre Claro que sí Saludos Y besos A Ruiz Cortinas A Ruiz Cortinas Claro que sí Y bueno También saludos especiales A tu Vox Televisión Si me haces Por favor A tu Vox Televisión Ok Un saludo muy especial Para tu Vox Televisión Y a la Maestra Y a la Maestra Claro que sí Hermosa La Maestra Al Extremo Gracias Muchas gracias Pues bueno Mi gente De La Maestra Al Extremo Hemos llegado Al final De esta entrevista Espero haya sido De tu agrado Ahí quedó la entrevista De Josgar Gutiérrez Que fue todo un éxito Por aquí en las redes sociales Gracias ahí a Rodolfo A Pau A Pires Por sus comentarios A esta entrevista Tan esperada Qué bueno Que fue de su agrado Y que estuvieron Por ahí bien pendientes De las palabras Ahí del flaco hermoso Que estuvo por ahí Mencionándolo Y lo dejó bien en claro Él sigue siendo azul Aunque esté allá De préstamo Siempre va a estar Enalteciendo Los colores Azul Celeste Allá A la máquina Por supuesto Que bueno No nos fue muy bien Ahí en el clásico Este Que pues ahí empataron Ya sabes Uno a uno Y tampoco le fue muy bien Acá este A la tranta Acá en Tigres Porque pues ya sabes Terminaron perdiendo Tres goles A uno Pero bueno El segundo gol Cuando lo hizo De parte de Tigres Por ahí este Lesionaron a Josgar Este Mucha gente no lo vio Mucha afición Tigre Inclusive Inclusive mi familia Pues todos son Tigres La mayoría Y pues ahí De que no se dieron Ni cuenta De que lesionaron Al flaco Ahí cuando este Alan Pulido Le hizo el segundo gol Lo lesionaron Este Cayó directito Al terreno Ahí de juegos Estuvo lamentando Hay de un golpe De un golpe muy fuerte En la cabeza Y pues de ahí El tercer gol Hace cuenta Que vino de gratis Se los regaló La verdad A Tigres Porque él ya No reaccionaba Bueno uno Que lo conoce Y posterior al partido Por ahí estuvimos Ahí platicando brevemente Pues él ya estaba Un poquito ahí Hasta salió mareado Del juego Salió muy Con la presión Un poquito descontrolada Por el mismo golpe Que no muchos vieron Porque la emoción Ahí en el volcán Tú sabes Es un estadio lleno Y pues no mucha gente Se constató de esto Pero bueno A ver cómo les va Al Atlante El próximo sábado Veintiséis Que enfrentan allá En Cancún Quintana Roo Enfrentan al Querétaro A las nueve de la noche Los Tigres Van contra el Toluca El viernes Que por cierto Los Tigres Hoy entrenaron Allá en el Politécnico Allá en Escobedo En esta cancha De pasto sintético Donde el flash Entrena Y de repente Por supuesto Estuvieron entrenando Ahí para prepararse Para este partido Porque ya sabes Que allá Con los Cholos Cuincles El terreno de juego Es muy resbaloso Pasto sintético Y pues hay que prepararse Muy bien En cambio Los Rayados Van a recibir acá En su casa El próximo sábado Al Chiapas En punto de las siete De la noche Y también por ahí El día de hoy Rayados Hay que apoyar A este equipo Regio Montano Enfrentan el día de hoy A las nueve Ahí en su casa En el Tecnológico En su estadio prestado Ah Este Enfrentan por ahí A el Morelia Pau Vienen por acá Los Michoacanos A darle guerra A los Rayados Estarán por ahí En la semifinal De la Copa MX Y mañana Se va a estar Enfrentando Los Alebrijes De Oaxaca Contra los Rojinegros Del Atlas Y pues hoy Se define Uno de los finalistas Mañana El otro Y pues ya Por ahí Vamos a tener A los dos Representantes Finalistas De esta Copa MX ¿Cuál es Tu Tu mejor equipo? ¿Cuál es tu Opción ahí Para darle A este equipo? Para apoyarlo Por ahí Espero tus comentarios El próximo martes Ya vamos a tener Más respuestas De esto Y mucho más Que vamos a tener El otro martes También ya sabes Vamos a tocar temas Como el de la selección Ahora ya Que pues con el Piojo Herrera Al mando Este por ahí Hay muchas cosas De que hablar Pero bueno El día de hoy Ya se terminó Este espacio Antes de despedirnos Mi gente Tu Vox Televisión Te regala Con motivo Del 80 aniversario De la Universidad Autónoma Del Nuevo Libro La dirección De publicaciones De la máxima Casa de estudios Obsequia Paquetes De 5 libros En los cuales Constan Por ejemplo La historia Del palomo Y el gorrión Los rancheritos Del topo chico Sobrevivientes Del huracán Gilberto Que está tremendo Ese libro Hay que leerlo También Dubser Que es La angustia De Gilgamesh Por la muerte De la escritura Y también Laberintos De la muerte La batalla De Monterrey De 1846 Toda esta colección De estos libros Está fenomenal Debes de tenerla Por ahí En casita Así que Participa En este sorteo Inscríbete Ya sea Vía telefónica Ya sabes 1936 8801 Si te lo dije Si te lo dije muy rápido Y va más despacio 1936 8801 O también A través de nuestras Redes sociales Puede ser Vía facebook Que es Tu box Monterrey O también Vía twitter Que es Arroba tu box TV Ahí dejas Tu nombre Tu teléfono Tu correo Electrónico Y así de fácil Ok Perfecto Bueno Pues nos despedimos No sin antes También agradecer A Dagoberto Treviño El otro martes Más detalles Cloning art Design The best of the world Ya sabes You know Me hizo mis tarjetas Que están de super looks Aquí las puedes ver Después El otro martes Ya más detallito Te la voy a mostrar Así Todo tranquilo Más con calma Con pausa Nos despedimos Te dejo con mis compañeros Excelentes Ellos Ah No nos podemos ir David Las mañanitas de Hernán Valdez Nuestro amigo Hermano Y compañero De aquí De tu box Televisión Por supuesto Que el día de hoy Cumpleaños Hernán Valdez Muy bien Gracias David Guerrero Gracias por las mañanitas Ahí están las mañanitas Para él Con mucho cariño Dios te bendiga Muchos, muchos años más Compañero conductor De las obras de Dios Lo puedes ver a él Y a mí también Todos los sábados De 10 de la mañana 12 del mediodía Bendiciones para ti Hernán Dios te guarde Muchos años más Para que nos sigas Por ahí Instruyendo en la palabra De Dios Por supuesto Gracias mi gente Ahora sí Los dejo con mis dos compañeros Con H Con H Mayúscula Ahí Ya titubeándole Con H Mayúscula Por supuesto Un programa Pero de mucha calidad Hay muchas cosas Que te van a interesar Para que no te lo pierdas De 7 a 8 Acompáñales Aquí en tu box Televisión Monterrey Donde tu futuro Es hoy Nos despedimos David Guerrero En los controles En Cabin Y al micrófono Maribel Gutiérrez Te veo en la próxima El próximo martes Por supuesto Con más Aquí en La Maestra de Extremo Hasta luego Todos los días Te quiero escuchar Todos los días Quiero disfrutar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey Hasta tu ciudad Es tiempo de participar El futuro ya está acá Mi raza quiero ver bailar Y gritar más, 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 más Tu box Tu box